Esto fue glorioso, bienvenidos a esta maravilla de Clio Cup en Spa Francor Sams, adelante porque la intro es perder el tiempo ¡Adiós, Cristian! ¡Hostia! Bueno, la hemos liado en Qualy, vamos a liarla más en carrera, ¿verdad? Ok Mola que independientemente de por dónde haga la curva 1, la hago peor que los demás Vale, aquí evitar un paralelo estaría muy guay, ¿eh? Por vuestra parte, así, uno de los dos, así en plan, levantamos el pie un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, ahí está Quizá lo he levantado tarde porque ahora me jodes la vida, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Eo, 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 eee, Harley Harley, guapo Uy, Dios mío, a ver, frenos fríos Voy a aguantar por fuera al bien Rápido, me da ese off-track, bueno, difícil que es girar este coche me da mucha rabia, venga, hay que aguantar, eh, vamos, hemos liado en quali, vamos a intentar semi-deslearla en carrera, a ver si hay algo de fantasía adelante, algún puesto gratis, estos dos peleando no nos viene muy bien, la verdad, el de fuera cede, el de fuera cede, pero hace la curva extraña, ay, ánimo, ánimo, Álvaro, haz la curva, no te preocupes, me estás dejando o me estás defendiendo, me estás dejando o me estás defendiendo, me estás defendiendo, ¿verdad? Y aún así, vale, calma la frenada, sin fantasía, sin locuras, tenemos adelantado a este señor, Bueno, tres puestillos ganados en la primera vuelta, no es gran cosa, pero bueno, tenemos bastante gente cerca, a ver si somos capaces al menos de estar por el top ten y semi-arreglar lo de la quali, no, no, cuatro, cuatro, dos, cuatro, uno, tres, bueno, pues nada, oye, que vaya bien, gracias, Luis Castro, señor, que se nos van, señor de adelante, que off track, ni que ocho cuartos, ¿en serio? Vamos, Roy, te empujo, vamos, Roy, vamos, Roy, vamos, Roy, es que ahora tengo ganas de pasarle, voy a ir más rápido que él, pero no creo que me voy a dejarlo, ojo, me deja, me deja, me deja, señores, no, no, me deja a medias, me deja a medias, no, 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 mierda, me cago 10, me he asumido que me iba a dejar, bueno, he asumido, no, no, siéntate, siéntate lo tuyo, no lo he asumido, pero cuando he visto que ha frenado pronto, digo, vale, ok, pero no, luego he intentado aguantar por fuera, los dos primeros del grupo peleando, me viene bien eso, me viene muy bien eso, me viene muy bien eso, me viene muy bien eso, porque nos habíamos quedado ahí, he leído mal su intención, así, nos enganchamos a este grupo, vamos, uy, nos enganchamos a este grupo, estamos P11, es el grupo del P6, joder, no creo que iba a acabar P6, pero bueno, que P6 es lo que iba a hacer en quali, de no haber hecho el, el off track, eh, o sea que, claro, es que igual podía haberme enganchado al primer grupo, que adelantar es muy difícil, ya te digo yo que adelantar aquí 6 puestos, porque si no, eh, va a ser que no, mira detrás, mira, menos mal que adelantado, mira detrás, menos mal que adelantado, menos mal que adelantado, 6 puestos ganados en menos de 2 vueltas, no está mal, estamos en un grupo grande, a ver si podemos seguir rascando cositas, pero bueno, que hubiera firmado, vuelta 3 puesto 10, teniendo en cuenta la leada de quali, ¿te han tocado los 2? Cuidado ahora, eh, a ver si lo puedo hacer por dentro ahora, sí, 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 cuidado, métete, coche, pues señores, seguimos, eh, escalando puestos, oyer, y que no se vaya el señor Brenton, que no se vaya el señor Brenton ahora porque sí, estoy cogiendo un gusto a este coche, la verdad, eh, le estoy cogiendo un gustito a este coche, un gustirrinín, no va a colar, no, esto ya, ¿no? Tantos paydrivers no va a haber, ¿no? Ahora voy a tener más velocidad, pero qué cantidad de paydrivers estamos teniendo aquí, parezco está bueno, eh, parezco está bueno, ¿cuánto la amarilla? No digo que haya sido fake, joder, es que madre, estoy yendo hasta, está bien, vamos a ver si pasamos a Foster Hollywood, puede haber ido por dentro fácilmente, no sé por qué, ey, 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 lo alargo este señor, tú verás, no lo haces tú, lo hago yo, estoy delante de ti, vale, o sea, es que ni de coña voy a aguantar, es que ni de coña voy a aguantar un paralelo en unos rouges, tenemos que ir igual me pierdo puestos, pero vamos, viendo que estoy yendo tan rápido, sinceramente, no me parece el fin del mundo, perder un puesto, muchas gracias, es regalo anónimo, vale, cuidado ahora, está ahí Oyer con ganas, o no Oyer con ganas, está delante de mí, o con ganas, me ha pasado, sí, sí, no me hace mucha gracia, pero bueno, tenía que haber levantado antes, tenía que haber levantado antes, antes de rouges, para no perder tanta velocidad, no he ido, por cierto, ni una predicción hoy, de puntos, la feo, eh, y anda que no he habido ocasiones, es que voy más rápido, claramente, no me hace ninguna gracia, tener que aguantar aquí por fuera, está cediendo, está cediendo, ha entendido el, vale, vale, que soy claramente más rápido, pero claro, con el fallo de la recta, me ha pasado bien, y delante, pues puede haber salido al final, a ver, está muy lejos, y este coche, salvo que vuelques, parece que es complicado que haya, morisiones, tema es eso, que aunque sea más rápido, ahora que esta gente, va a largo de nuevo él, oh, de que me suena esto, chat, os acordáis, no pienso cometer, el mismo fallo, levanto ya, hubo sub, de regalo anónimo, de, a, ¿quién ha regalado un sub a Moranz? ¿Quién? En serio, ha habido un regalo anónimo, a Moranz, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿pero esto qué es, amigos? Claro, es que ahora sí, por lo que sea, voy a esperar, Oyer me dice, pues vale, pues voy yo, ¿no me defiende? A medias, viendo cómo se mueven las, estas me da miedo, me voy a empujar, me voy a empujar, me voy a empujar, eh, pero claro, llega la frenada ya, no me empujen más, hay que frenar, espero que me deje el hueco, no, no, esto sí que no, esto sí que no, esto sí que no, Oyer levanta, parece que está esperando a que, adelante a, adelante a Brenton, igual él no puede, dice, a ver si lo hace este hombre, aprovecho, yo lo estoy intentando por todos los sitios, pero, pero, lo está defendiendo muy bien hasta ahora, esto no va a ser pay de driver, eso desde luego, creo que lo voy a pasar del todo, no, no, igual no, me ha aguantado, madre mía, madre mía, me está aguantando todo, cuidado detrás, a ver si no hay, ahí, sigue ahí, hold your line, clear on the right, right side, still there, hold your line, you've got about five laps of fuel, keep to the left, keep to the left, viene a oyer, no lo va a hacer, you're in the middle, three lines, clear on the right, two lines, no te muevas, ¿qué haces? no te muevas más, por favor, Brenton, hold your line, qué bonito es correr, joder, con gente que corre, Dios, pero qué bonito es correr con gente que corre, joder, madre mía, madre mía, qué bonito, por Dios, venga, madre mía, qué guapo, joder, viva el clío, venga, a ver si aguantamos, que soy más rápido que ellos, pero claro, joder, chicos, no hay más carreras, ahora sí que sí, si había algún tipo de duda, o sea, hoy he acabado increíblemente contento, después del desastre de ayer, madre mía, esto ha sido una gozada, esto ha sido una maldita gozada, joder, qué guapo, por Dios, qué guapo, qué maravilla, vamos a disfrutar de un par de replays, de especialmente estas últimas vueltas, te has puesto justo detrás, sí señor, la pelea que he tenido con Brenton en las últimas vueltas ha sido impresionante, aquí, fíjate, si te quedas a ver esto, hemos estado en paralelo desde aquí hasta el escombes, pero sin exagerar, no es cuestión de que no, la recta, no, no, en paralelo todo el rato, desde antes de esta curva hasta el escombes, ha sido brutal, todo en paralelo, incluyendo a Rus, que lo vamos a ver ahora, joder, cago en la leche, qué bonito ha sido, y luego con el freeway, de rebote, y estabas ahí tú, estabas ahí, con los primáticos, estabas así, qué guapo, mira, ahí bandera blanca, dale caña, dale caña, aquí ya sí que sí, y no iba a levantar, hace dos vueltas, levanté tarde, mal, la vuelta anterior, levanté, levanté pronto, mejor, y en esta ya no, en esta ya tira para abajo, y a ver quién tiene, a ver quién tiene más ganas, de hacer esto en paralelo, pero los dos, lo hemos tenido, y lo hemos hecho, yo aquí pensaba que me iba a estar el slowdown, en esta, ahí nos hemos tocado un poco, y aquí yo digo, Dios mío, que esto no gira, pero sí, se ha podido meter bien, y aquí claro, hemos salido parados, y detrás venía a oyer con, con, con el claxon, pipí, pipí, y aquí ninguno de los tres ha querido ceder, pero hemos sido muy limpios los tres, estaba aquí detrás, aquí estaba el último de los tres, mira, y he hecho el frenado último, claramente estaba yo último en la frenada de los tres, es un coche pequeñito, con el que puedes hacer estas cosas, y hemos sentado los tres en curva, y hemos respetado perfectamente el paralelo, y yo me he salido con la mía, he salido por fuera de, de oyer, he ganado a Brenton, y en esta parte ya, lo hemos hecho, y hemos aguantado, ya, para adentro, a defender evidentemente, qué bonito ha sido, por Dios, qué bonito ha sido, joder, bah, precioso. qué bonito que es correr, cuando la gente quiere correr, y esto depende, en el 95% de las veces, de que la gente quiera correr, cuando la gente quiere correr, se puede correr, más fácil no puede ser, nos vemos en la próxima, si os ha gustado, un me gusta, adiós, bye, bye,